Hola panditas como están les traigo una batalla de dos personajes y vamos a declarar quien gana de los dos personajes uno es Godzilla 2014 y el otro King Kong 2005 ojo 2005 no cualquier King Kong comencemos pandas bueno en este caso Godzilla 2014 mide 108 metros de altura y King Kong 2005 20 metros hasta ahora va ganando Godzilla 2014 primero Godzilla 2014 tiene su aliento atómico y su resistencia a armas humanas como misiles pistolas etc y King Kong 2005 tiene su habilidad física pudiendo con sus manos romper la mandíbula del bastatosaurus rex en verdad mi opinión gana Godzilla 2014 ustedes dirán no sólo porque soy fan de Godzilla Sport tiene aliento atómico la resistencia fuerza y muchas habilidades físicas y por eso gana Godzilla 2014 bueno panditas espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse y dejen su like éxito que me ayuda mucho chaitos y saludos